Es algo que nos quedaba pendiente, que lo estamos logrando ahora, porque teníamos un stock muy importante de chapas que se habían adquirido en el gobierno anterior. Ya estamos en condiciones, está todo pronto para la alargada a partir del levantamiento del apagón, digamos, en el sistema del SUSIBE, que va a ser el día 3 a las 24 horas. O sea que el día 4 ya estaríamos en condiciones de entregar esta placa, que es una placa Mercosur, con todo el acuerdo realizado en Mercosur, más un distintivo de la región, de la localidad, del municipio donde fue entregada, que fue un anhelo que de alguna manera pretendimos mantener, sobre todo por la identidad de cada una de las zonas balnearias que nosotros tenemos en el departamento, que son todas válidas, necesarias y totalmente diferentes de su identificación. Entonces quisimos mantener eso. Va a ser en primera instancia para los empadronamientos y reempadronamientos. Y bueno, mantenemos los valores que se tenían, o sea, nadie va a pagar más nada, no va a tener ninguna diferencia. Cada vez que se empadrona o se reempadrona hay que pagar un costo de la placa más la libreta y sigue siendo el mismo, no tiene variaciones. Y es integrarlo a un sueño, ¿no? Es integrarlo a un sueño Mercosur, que a veces hace muy difícil de pensar en el mismo, pero por lo menos identificarlo a nivel país de una misma manera, pensando de que la unidad de criterios en la toma de decisiones de este nivel quizás dé un impulso a los demás países para hacerlo. Ya está integrada Argentina, comenzó Brasil y ahora lo detuvo. Y bueno, esperemos que de a poco se siga avanzando. A nivel del punto de vista técnico, a nosotros con el sistema de identificación de placas, este código alfanumérico nos permite tener un seguimiento más puntual de los vehículos, y vamos a poder poco a poco ir depurando el parque automotor de Maldonado que está muy viciado, con muchos problemas. Hemos pensado que quizás en un tiempo muy lejano, con la entrega de esta placa, podamos hacer una inspección técnica vehicular. Tenemos que trabajar y seguir acompañando las necesidades de la seguridad del vecino. Esto es un tema que tiene mucho que ver con eso también.